Me hace reír, Julito. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Lunes 30 de julio en toda la República Argentina, 18.10 de la tarde. Aquí estamos en nuestra casa, FM Mundo Sur, 106.5 del dial. Estamos en este lunes soleado en la ciudad de la furia. Y vos sabés que quiero agradecerles a todos y a todas porque me han mandado muchos mensajes. Ha sido un fin de semana raro, un fin de semana movidito. Hoy podemos sonreír, hoy la situación está un poquito mejor. En lo personal hablo, ¿eh? Siempre hablando de lo personal. A veces pareciera que las personas, cuando no hablamos, se malinterpretan en algunas situaciones. Lo más saludable siempre es hablar y dejar las cosas bien claritas. Y alguien que habló también en el día de hoy, y alguien que nos mintió, como nos tiene acostumbrados, es el ingeniero, Mauricio Macri Blanco Villegas. Estuvo en Córdoba, sí, vos sabés que el tipo parece que, no sé, como que habla cuando baja de un avión y que lo van a buscar al aeropuerto como si fuese el rey, el príncipe. Mauricio, no nos interesa absolutamente nada si vos te fuiste a África, si estuviste en Europa. No, absolutamente nada nos interesa, porque todo lo que haces afuera es absolutamente nada, es ir a poner la jeta para hacer absolutamente nada. Porque te tengo que recordar, Mauricio, que las inversiones, las putas inversiones, esa lluvia de inversiones que iban a aparecer desde el 2010, que no llegan, en el 2017 menos, ni hablaron en el 2018. Pero bueno, el tipo se plantó con la cara de piedra que nos tiene acostumbrados y empezó a mentirnos. Y empezó también a ser responsable a esa pesada herencia. Viste que cuando no tienen otra cosa que hacer, los tipos, y no les queda otra, y se ven acorralados, sacan el tema de la pesada herencia, de la tormenta que recibieron. Mirá, Mauricio, yo te voy a decir algo. Ya nadie te cree absolutamente nada. O sea, lamentablemente para vos, no seguís tomando por pelotudos, pero ya nadie te cree nada. Como tampoco nadie le cree nada a María Eugenia Vidal, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ahora voy a estar tocando ese temita, porque tampoco nadie le cree nada a Lilita Carrió, y ahora voy a enganchar esos dos nombres que te di, tanto María Eugenia Vidal como Elisa Lilita Carrió. Pero el ingeniero habló en Córdoba, mintió en Córdoba, y se sonríe, y ahí me sale la violencia. Cuando vos sea que no lo puedo escuchar, pero tengo que hacer el esfuerzo de quedarme ahí los 18 minutos que habló Macri, al lado de los empresarios, claro, porque encima no es que estaba con el pueblo, no, estaba al lado de los empresarios, de Nissan creo que es la empresa que estaba ahí de los coches, viste, Nissan, y estaba también el gobernador de Córdoba, alto traidor, el gobernador de Córdoba, sí. Y ahí entre ellos estaban riendo, y Macri decía que entre todos juntitos vamos a poder salir adelante. Macri reafirmó que el camino económico que está caminando y que está atravesando Cambiemos es el correcto, claro, ¿cómo no va a ser el correcto? El correcto, Mauricio, si duplicás la pobreza, si duplicás la mortalidad infantil, si duplicás la indigencia, si ya la gente tiene que decir, che, si pago las tarifas no como, che, si compro la leche, no sé, a la noche que no puedo comprar la comida, y claro, Mauricio, el plan económico este, Macri, que a vos te encanta, te encanta porque ves mayor cantidad de pobres, es como que te genera un goce ver esa cantidad de pobres, Mauricio, sos tan hijo de puta que te encanta, vos lo disfrutás, disfrutás ver los pobres, disfrutás ver los pibes durmiendo en la calle, disfrutás que la gente diga, cuando le ponen un micrófono, que no tiene literalmente para comer, vos lo disfrutás, Macri, porque sos tan canalla que lo disfrutás, pero se te va a terminar, ya te queda poquito, se te va a terminar, porque encima de canalla, de miserable, de degenerado, sos corrupto, sos corrupto vos, es corrupta María Eugenia Vidal, es corrupta Elisa Lilita Carrió, atenti, el 50% del electorado capitalino, porteño, porque el 50% más daba, por ciento, de los porteños y porteñas le dieron el voto a Elisa Lilita Carrió, y mirá vos cómo son las cosas, por eso celebro y le mando un abrazo fraternal a Juana Morín, que tuvo las pelotas, no como vos Jorge Lanata, miserable Jorge Lanata, mentiroso Jorge Lanata, que todas y cada una de tus denuncias en el 2015 contra el kirchnerismo en sede judicial se cayeron, pero claro, lo tenías al hijo de puta de Bonadio, que te hacía la pata ancha, la nata, Juana Morín, en un acto patriótico, dijo yo me voy a poner a investigar, y se puso a investigar, y vaya que se puso a investigar, y lo que encontró, una bomba de tiempo para el macrismo, hoy Juana Morín es un granito ahí, ¿no? ¿Sabés dónde? Acá, acá mirá, acá es un granito para que cambiemos, Juana Morín. Entonces, se descubrieron los aportantes truchos, que ya son miles los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, pero hoy nos estábamos anoticiando que hoy también son miles los aportantes truchos en la capital federal. Viste vos, cuando escupís para arriba a vos, narcotraficante de Elisa Lilita Carrió, que nos ves la cara de pelotudos también diciendo que tenemos que hacer changas, dejar propina. A vos, Elisa Lilita Carrió, que tenés a tu hijo ahí en México, preso por narcotráfico, y nadie dice nada de eso, Carrió. Bueno, la situación es esta, muchachos. Todos nos asustamos, todos nos indignamos, y todos nos enojamos por los bolsos de López. Sí, le hizo mucho daño, López, a todo el arco político, sí. Pero estos tipos, yo te estoy nombrando José López, después ellos te van a vender humo con C5N, Cristóbal López, Julio De Vido, etcétera, 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 Lázaro Báez, etcétera. Si toda esa gente es culpable, que vayan presos, muchachos. Pero ya está, la justa, ya tomó cartas en el asunto, no sigan con eso, no sigan con eso. Ahora, Partido Judicial está a la altura de las circunstancias. Ya María Eugenia Vidal se tendría que haber sentado en el banquillo de los acusados a dar explicaciones. Ya Elisa Lilita Carrió lo mismo, aquí en la Capital Federal. Horacio Rodríguez Larreta igual, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa que no lo citan a declarar? ¿Qué pasa que no citan a esta runfla de corruptos a declarar? Y hoy tengo que meterme en Clarín y siguen fogoneando hace dos años y medio atrás de la década ganada que los K, que Ebe de Bonafini, dale, dale. Me están jodiendo, muchachos. Héctor Mañeto, ¿estás nervioso? Está nervioso Héctor Mañeto. No podés defender lo indefendible. Asesino de Lesa Humanidad. Héctor Mañeto, no podés defender lo indefendible. Ya está. Basta. Te lo dijimos acá el día viernes. Ya caíste, Mañeto, caíste. Ya no te leen, no te consumen porque no te creen, porque mentís, Mañeto. Asesino de Lesa Humanidad. ¿Qué querés tapar, el sol con la mano, Mañeto? ¿Dónde se ha visto? Todo el mundo está hablando del escándalo de corrupción en la provincia de Buenos Aires por los aportantes truchos. Todo el mundo está hablando en el día de hoy por el escándalo que salpica a Elisa, Lilita Carrió, a Horacio Rodríguez Larreta, porque también en la ciudad de Buenos Aires, los puros, nosotros no, nosotros no metemos la mano en la lata. Los puros del PRO, aquí en la capital federal, también afiliaban a gente que no tenía puta idea, que estaba afiliado al PRO, y también aparecen como aportantes. Entonces es un escándalo. Y no solamente a nivel local, porque ustedes pregonaban que teníamos que volver al mundo, que estábamos cerrados al mundo, y hemos vuelto al mundo, claro que hemos vuelto. El señor, que no merece mis respetos y que no me representa, como presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, hijo de la oligarquía Blanco Villegas, nos llevó al mundo. Nos llevó al mundo con los Paradise Papers, nos llevó al mundo con los Panama Papers, cuentas offshore, todo el gabinete de Mauricio Macri, cuentas en los paraísos fiscales, evadiendo, lavando, y acá en la República Argentina, absolutamente nada pasa, muchachos. Llegamos al mundo, los principales diarios del mundo, Europa, América, todo, todo el globo terráqueo habla del escándalo de los aportantes truchos del PRO. Sí, volvimos al mundo. Cambiemos nos llevó nuevamente a la primera plana a nivel mundial. Pero, como les digo siempre, muchachos, como les digo siempre, esto se les va a terminar. Van a terminar todos presos, todos, desde Macri hasta el concejal corrupto de Cambiemos, todos se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Y yo no creo que la justicia, esta justicia pedorra, este partido judicial que tenemos ahora pedorro, esté a la altura de la historia. Porque también hoy nos estábamos anoticiando, desde nuestro portal, que la justicia ya empezó a activar las causas, vende humo, de Jorge Larrata, perdón, Lanata, con chicones, con los bolsos, y empiezan a vender humo, claro. Están desesperados, muchachos. Está el establishment, a esta altura del partido, está desesperado, porque se le caen los candidatos. Los candidatos del poder real se les caen a pedazos. La imagen de María Eugenia Vidal, está por el piso. Y están todos especulando con que falta un año o menos para las elecciones. ¿Y por qué digo menos? Porque la campaña ya arrancó, eh. Atentis. La campaña ya arrancó. Están cagados en las patas. Les molesta y les hace ruido que la enorme Cristina Fernández de Kirchner se llame a silencio. Ahora la critican porque ni siquiera utiliza la red social Twitter. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. Que están frente a alguien que tiene enormes cualidades. Algo que ustedes carecen. Ustedes carecen de inteligencia. Ustedes carecen de liderazgo. Y ustedes carecen de algo que tiene Cristina que ustedes nunca van a tener. Cristina Fernández de Kirchner es pueblo, muchachos. Y ustedes saben qué son. Ustedes son mafiosos, corruptos y ladrones. Esto es, quien quiera oír, que oiga.